Teresa acaba de terminar la crono, ¿qué balance haces de ella? Pues al principio me ha costado coger el ritmo, pero luego ya poco a poco, en la recta del puente y todo, ya a lo mejor poco a poco más rápido. Un recorrido más duro de lo que parecía, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Porque hacía aire, había repechos y el último repecho de meta es exigente. ¿Satisfecha? Sí, sí, bastante, porque he terminado muy lanchado. Bueno, pues gracias Teresa. A ti. Gracias.